¿Qué tal señoras y señores? Buenas noches. Nos encontramos en el mejor plato que podíamos encontrar... ...para esta Semana Santa en Pasión Coprade. Nos encontramos en la Plaza Mayor del Ayuntamiento de León... ...en el antiguo consistorio, donde en estos momentos... ...va a proceder a celebrarse el acto más relevante... ...y más importante de la Semana Santa Leonesa. Se trata de la procesión de los pasos... ...en el momento del encuentro. Repasaremos en el programa de hoy... ...el resto de las procesiones que han tenido lugar... ...durante la jornada de ayer... ...así como todos los datos habituales de este programa. En este Viernes Santo también quiero comentarles... ...que Viajes Manturo organiza un viaje a Estambul y Capadocia... ...del 1 al 7 de abril... ...en régimen de pensión completa... ...con visitas tanto a la ciudad de Estambul... ...como a la región de Capadocia. Unas vacaciones llenas de emoción y encanto... ...donde pueden disfrutar en el tiempo... ...y perderse en la historia... ...disfrutando de estos maravillosos lugares. Pasarán por la ciudad de Ankara... ...y ya en Capadocia... ...visitarán el Museo al Aire Libre de Oremne... ...también los Valles de Abciclar... ...y Guberzinlic o Senderismo por el Valle de Kiliclar. Como ven un recorrido de lo más completo... ...por tan solo 981 euros por persona... ...en habitación doble. Tienen más información en calle Lope de Vega número 8... ...o en www.viajesmantur.com Continuamos en Pasión Cofrada... ...en el momento más importante de la Semana Santa... ...de la Pasión Leonesa... ...pero vamos a conocer... ...cuáles fueron las procesiones que ayer salieron... ...en este caso vamos a hablar... ...de las seis procesiones que tenían lugar en la jornada de ayer. Están viendo ustedes las imágenes... ...de la procesión de las Bienaventuranzas... ...que tenía lugar en la jornada de ayer... ...un cortejo procesional... ...organizado por la Cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza... ...que nacía el 8 de junio de 1992... ...heretando uno de los conventos más antiguos de la ciudad... ...surgido sobre las tumbas martiriales... ...de los hijos de San Marcelo... ...oficial romano sentenciado a muerte por declararse cristiano... ...en época de Diocleciano III. Los primeros cargos de la orden... ...se nombraron el 19 de junio del año 92... ...eligiéndose el Jueves Santo para procesionar... ...y el Sábado de Dolores para la realización de un viacrucis. La primera procesión se realizó en 1993... ...bajo la colaboración de la Cofradía de Angustias y Soledad... ...al ceder dos tronos... ...del mismo modo San Lorenzo contribuyó con la entrega a tiempo parcial... ...de un manto para la Virgen, una corona y una cruz alzada. El patrimonio de la Cofradía está integrado por un crucificado... ...copia del Cristo al que se rinde devoción en el interior del templo... ...realizado por José Luis Casanova en el 2004. Del mismo autor es el paso de La Virgen de la Pasión... ...obra de bastidor bajo palio... ...con una influencia barroca en la distribución de las velas... ...y la indumentaria manifestada. La talla mariana la ejecutó Casanova en el 2001. El mismo imaginero... ...que tiene establecido su taller en la localidad leonesa de Valdesogo... ...realizó en 2005... ...la figura del nazareno y la incorporación del cirineo en el 2006. Pero sin duda la mejor imagen de toda la Cofradía... ...la realizó el escultor zamorano Ricardo Flecha Barrio... ...en 1998 bajo la iconografía de una piedad... ...mostrando todo su dolor de una forma desgarrada... ...con unos postulados estéticos diferentes... ...a los realizados en épocas anteriores... ...que se aproximan al expresionismo alemán... ...bajo la advocación de Nuestra Madre de la Piedad. El paso de la Santa Cruz o Ángel de la Pasión... ...realizado por Ricardo Flecha en 1998... ...sirve para aprender el oficio de bracero... ...a los menores de 16 años. El momento más importante del cortejo... ...se desarrolla en la Plaza de Regla... ...donde se efectúa la lectura pública... ...del Sermón de las Bienaventuranzas... ...siendo los pasos levantados al cielo por los braceros... ...a la orden de Al Cielo... ...bajo los acordes de la Marcha Real... ...interpretada por la Banda de la Cofradía. En la jornada de ayer a las 12 de la mañana... ...también tenía lugar el pregón a caballo... ...un acto que consiste en la proclamación pública y solemne... ...de los acontecimientos que llevará a cabo la orden el Viernes Santo... ...por un lado el sermón... ...y en segundo lugar la procesión de las siete palabras. El acto del pregón a caballo se lleva efectuando desde el año 2005... ...busca por parte de la orden una gran vistosidad y relevancia... ...gracias a la consolidación de la sección de caballería... ...tras diez años de existencia... ...se puede realizar este evento. La notificación la realiza uno de los jinetes... ...acompañado del resto de la sección... ...siendo precedidos por la ronda... ...los lugares elegidos se corresponden... ...a cuatro plazas emblemáticas de la ciudad... ...que son la de San Marcelo, la Plaza Mayor, la de Regla... ...el Palacio de los Guzmanes y San Isidoro. A las siete y media de la tarde tenía lugar... ...la procesión de María al pie de la Cruz, Camino de la Esperanza... ...se aprueba el decreto de erección canónica de la cofradía... ...de María del Dulce Nombre... ...el 11 de mayo de 1991... ...bajo la denominación de María del Dulce Nombre... ...pasando a la historia desde ese momento... ...como la primera congregación integrada exclusivamente por mujeres. Su inaugural procesión tuvo lugar el 16 de abril del año 92... ...con 300 hermanas bajo túnica negra... ...y el capillo verde con salida desde el convento... ...de las Madres Benedictinas, las Carvajalas. Es una orden penitencial de eminente corte mariano... ...como sucede con su homónima de Angustias y Soledad... ...teoría reflejada en la manifestación de sus pasos. El padre Dominico Manuel Morán Flecha... ...realiza en 1993... ...una copia de en poliéster de la imagen de la Virgen del Camino... ...destacando una suave policromía... ...y la corona real portada por la Virgen... ...con los emblemas de la cofradía y el escudo de León. Del mismo modo, en el trono aparecen los escudos de las pedanías del Boto... ...Valdefresno, Villa Turiel, Valverde de la Virgen y León... ...encargados tradicionalmente de la custodia de la imagen titular del santuario. En el 2002 enriquece el trono en los talleres orfebres de Orobio de la Torre... ...y el lonés José Ajenjo realizó en 1992... ...el paso de la Cruz Gloriosa, una sencilla cruz desnuda... ...de la que cuelga un sudario y una escalera. En el trono destacan cuatro querubines portadores de los símbolos de la pasión. La obra más innovadora de la cofradía de María del Dulce Nombre... ...es el paso conocido como María Santísima del Dulce Nombre... ...y San Juan Evangelista, siendo imágenes de pabellón... ...realizadas por el escultor sevillano Luis Alberto García Gueute... ...entre 1994 y 1996. El trono y la candelaria son de metal plateado y repujado... ...donde aparecen diferentes letanías de la Virgen... ...con una capilla en la parte central delantera... ...mostrando una inmaculada... ...todo el conjunto realizado en los talleres de Orobio de la Ciudad Real... ...en el año 2001. La última incorporación de la cofradía... ...la realizó el artista Bartolomé Alvarado en el año 2003... ...bajo la denominación de Jesús Consuela a Mujeres de Jerusalén... ...todas las imágenes son de vestir... ...el nazareno y las tres figuras de las mujeres judías. El trono es de madera donde se incorporan placas en las carlotas... ...realizadas en latón dorado... ...con referencias escritas al pasaje evangélico de Lucas... ...donde se describe la escena... ...de las plañideras al paso de Jesús durante el Vía Crucis. La penitencial hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena... ...organizaba ayer la procesión de la Sagrada Cena... ...y se constituye por decreto del obispo Luis Almarcha... ...el 11 de diciembre de 1945... ...tras la petición de 200 hermanos pertenecientes... ...la mayor parte al gremio de hostelería... ...con sede canónica erigida en la parroquia de San Marcelo. Desfilan por primera vez el Viernes Santo en la procesión del entierro... ...con la cofradía de Minerva y Veracruz... ...al ser año impar. El origen del cortejo de la Sagrada Cena... ...se remonta al Jueves Santo de 1950... ...en la actualidad la comitiva está configurada... ...por el Paso de la Unción en Betania... ...realizado por José Ajencojo en 1983... ...diseñado para desfilar el Lunes Santo... ...en la procesión del pregón... ...con la desaparición del cortejo organizado... ...por la Junta Mayor de Semana Santa en 1999. El paso fue cedido a la Hermandad de Santa Marta... ...al encajar su temática perfectamente... ...en la manifestación devocional. El siguiente conjunto escultórico es la Casa de Betania... ...realizada por Víctor de los Ríos en 1969... ...coincidiendo con la retransmisión... ...de la procesión por televisión española. El trono fue realizado por Ajenjo en 1994... ...figurando en el frontal el anagrama de la Hermandad... ...un un est necessarium. El tercer paso siguiendo el orden cronológico... ...es el lavatorio, esculpido también por... ...el imaginero leonés José Ajenjo en el año 98... ...representa el momento en el que Jesús lava los pies... ...y a sus discípulos... ...en la composición aparece el maestro, Juan y Pedro. El cuarto lugar es ocupado por el emblema de la Hermandad... ...el paso de la Sagrada Cena... ...realizado por Víctor de los Ríos en 1950... ...hasta el año 65 el grupo procesionaba de forma vertical... ...modificándose en horizontal para una mejor visión... ...de los espectadores. Del mismo modo la carroza se dividía en dos partes... ...y durante el resto del año las figuras se colocaban... ...en los laterales del altar mayor de la Capilla del Antiguo Instituto... ...ubicado en la Plaza Castillo. Su carroza la realizó el mismo escultor Cántabro... ...mediante paneles de bronce plasmando el Vía Crucis... ...durante el 2005 fue sometida a un trabajo de restauración... ...en los talleres de Orobio de la Torre. En cuanto al componente musical destacar la presencia de la banda de cornetas y tambores... ...creada por la Hermandad en el año 92... ...integrada exclusivamente por mujeres... ...del mismo modo acompañan al cortejo de la Sagrada Cena... ...la Agrupación Musical Santa Marta y Sagrada Cena... ...con quien mantiene un pacto de asistencia permanente. La despedida que tenía lugar a las ocho y media de la tarde de ayer... ...es el segundo acto penitencial del periodo pasional leonés... ...organizado por la Cofradía del Cristo del Gran Poder... ...en la tarde del Jueves Santo... ...frente al Templo de la Catedral. Anteriormente el advenimiento se desarrollaba en la Plaza Mayor... ...pero por cuestiones de modificaciones urbanísticas de la Metrópoli... ...se trasladó a la Plaza de Regla donde se celebra en la actualidad. La Cofradía trata de representar lo que de manera apócrifa... ...se ha interpretado como una supuesta despedida entre Jesús y su madre... ...en los instantes previos al suplicio que iba a ser sometido. El momento principal del acto de la despedida... ...está protagonizado por dos conjuntos procesionales... ...realizados por el escultor leonés... ...nacido en la localidad facundina de Galleguinos de Campos... ...Melchor Gutiérrez San Martín... ...y su hijo Víctor Ramsés en el año 2000. Otros dos pasos acompañan al séquito principal... ...el conjunto de los apóstoles del artista barroco Narciso Tomé... ...del siglo XVIII... ...procedente del antiguo retablo de la Catedral de León... ...y Marta y María del escultor sevillano... ...Miguel Bejarano Moreno confeccionado en el 2002... ...sustituyendo a su homólogo de Enrique Morán... ...de la década de los años 90. En el interior de la iglesia de Santa Marina la Real... ...a las siete y media de la tarde... ...daba comienzo la ceremonia de las tinieblas... ...y posteriormente a las ocho y media... ...la procesión de las tinieblas... ...y Santo Cristo de las Injurias... ...organizada por la cofradía del Santo Cristo del Desenclavo. Se constituye la misma, por decreto episcopal... ...el 31 de julio de 1992. El cortejo transcurre por los aledaños de la iglesia de Santa Marina... ...sede canónica de la Orden... ...procesionan dos conjuntos pasionales... ...el Cristo atado a la columna... ...obra presuntamente de Pedro de Mena del siglo XVII... ...y el Santo Cristo de las Injurias del escultor Amancio González... ...de 1995. Anteriormente también desfilaba la Virgen de la Sexta Angustia... ...y Nuestra Señora de las Candelas de Jorge Rodríguez de 1994. Con el paso de los años... ...el máximo interés de la procesión de las tinieblas... ...se ha trasladado a los momentos previos a la salida del séquito... ...y en su posterior recogida. La cofradía recuperó el oficio de tinieblas... ...dentro de Santa Marina... ...se entonan diversos versículos... ...y el conocido Salmo Miserere... ...recopilado del pueblo de Villavente en la Sobarriba. A medida que van finalizando las entonaciones... ...de las diferentes alabanzas... ...se van apagando las velas del tenebrario situado en el altar. A continuación... ...en la más absoluta oscuridad... ...de forma metafórica... ...se rompe el cielo con el estrépito de carracas y matracas. Una vez clausurado el evento de las tinieblas... ...se pone en marcha la procesión teniendo su punto central... ...en el acto del desagravio... ...que consiste en la entrega de 30 monedas... ...a la madre abadesa del convento de las franciscanas... ...Clarisas Descalzas de la Santa Cruz... ...para subsanar la traición de Judas. Del mismo modo al paso de las imágenes del desenclavo... ...las reverendas entonan cánticos de alabanza... ...desde el interior del cenovio. Una vez finalizado el cortejo de las tinieblas... ...tiene lugar en el interior del templo parroquial de Santa Marina... ...un acto privado conocido como el enclavamiento... ...donde sólo pueden asistir... ...hermanos de la orden y cofradías invitadas. En el mismo tiene lugar de forma metafórica... ...la colocación de los clavos en el cuerpo de Cristo... ...mediante la figura del hermano enclavador... ...se dispone la imagen en la parte delantera de los bancos... ...un descolocado en el suelo... ...mientras entona una marcha fúnebre. La ceremonia finalizará con el rezo de la oración... ...al Santo Cristo del desenclavo... ...y se liberará a los asistentes del voto de silencio. A las 12 de la madrugada del jueves... ...organizada por la cofradía del dulce nombre de Jesús Nazareno... ...tiene lugar la ronda... ...es uno de los referentes más importantes... ...de toda la Semana Santa Leonesa... ...y la ronda sirve para llamar a los hermanos de la cofradía... ...para que se preparen para la intervención... ...en la procesión de los pasos que tendrá lugar... ...a la mañana siguiente... ...el Viernes Santo. A su vez sirve como anuncio... ...de la misma al pueblo entero de León. Participan tres hermanos de la cofradía de Jesús... ...ataviados con sus respectivas túnicas negras con esquila... ...clarín y tambor... ...entonando por los lugares recorridos la célebre frase... ...levantaos hermanitos de Jesús que ya es hora. Levantaos hermanitos de Jesús... ...que ya es hora. Muy bien. El cortejo inicia su andadura a partir de las doce de la noche del Jueves Santo... ...con la realización de unos toques oficiales. El primero de ellos en la plaza de San Marcelo... ...llamando simbólicamente al pueblo representado... ...en la figura del máximo regidor de la ciudad. Por último la ronda tendrá el cometido... ...de anunciar la salida de cada uno de los trece pasos de Santa Nonia... ...y de la colegiata de San Isidoro... ...una vez finalizado... ...el descanso en la plaza de Santo Martino. La ronda tiene una mención especial dentro de la declaración de interés internacional... ...concedida a la Semana Santa Leonesa en el año 2002. Ahora en León, en Nicolás Arcilla Peluquero... ...se han propuesto que te sientas cada día más guapa... ...por eso si estás en tratamiento oncológico... ...mereces sentirte hermosa por dentro y por fuera. Han seleccionado las mejores pelucas oncológicas del mercado... ...que ofrecen una amplia variedad de soluciones para todas las necesidades... ...y todos los presupuestos, pelucas de pelo 100% natural... ...o en fibras sintéticas de alta calidad. Como en Nicolás Arcilla saben lo importante que es enseñar a tu mente... ...a que ayude a curar tu cuerpo... ...te ofrecen los servicios gratuitos de un coach personal... ...que te enseñará a enfocarte en lo positivo... ...para sentirte cada día mejor. A las siete y media de la mañana de hoy de la jornada de jueves... ...esta procesión tomaba la decisión de no salir... ...abido a las inclemencias del tiempo. Finalmente a las siete y media se toma la decisión de salir. Se lo digo porque el dato que les ofrecemos a continuación... ...llama la atención, ya que 15.000 personas... ...se congregan cada año para ver este momento tan especial. Vamos con el dato. En la actualidad la procesión de los pasos, la ronda, el encuentro... ...y sus trece conjuntos pasionales... ...son los mejores embajadores de la Semana Santa de León... ...declarada de interés turístico internacional... ...en el año 2002. ...gracias en gran medida a la aportación de la cofradía... ...del dulce nombre de Jesús Nazareno. El encuentro tiene lugar en la Plaza Mayor... ...cuando los pasos de la Dolorosa y del San Juan... ...quedan afrontados delante del viejo consistorio leones... ...y el apóstol San Juan realiza la reverencia a la Virgen... ...bajo los acordes de la Dolorosa... ...interpretados por la Orden de las Argas Negras... ...ante la expectación de más de 15.000 personas. En pleno centro de León, el parking Colón... ...te da la facilidad de estacionar tu vehículo... ...sin que tengas que preocuparte de nada más... ...dispone de 290 plazas de garaje repartidas en dos sótanos... ...con un total de 8 localidades reservadas para minusválidos... ...además si vienes de visita a León... ...aprovéchate del parking Colón para hacer tu ruta... ...y visitar los rincones de León más emblemáticos... ...hacer ruta gastronómica... ...o lo que desees sin preocuparte de buscar aparcamiento... ...ni del tiempo. La entrada de vehículo se realiza por la calle Roa de la Vega... ...y la salida se efectúa por la calle Cardenal Lorenzana... ...muy próxima a la Condesa. Tiene más información en www.parkinenleón.es Esta Semana Santa despreocúpate de la cocina... ...porque tienes la opción de llevar a tus amigos o a tu familia al bar Lario... ...tienen una carta inmensa... ...donde puedes pedir desde su maxi hamburguesa... ...a sus 8 perritos diferentes, 4 tipos de sándwich... ...o sus 5 hamburguesas. Además de todos los clásicos y la última novedad... ...las hamburguesas de carne de potro y los sándwiches Lario... ...tamaño medianos para los menos atrevidos... ...y para los que se atreven con la maxi hamburguesa... ...de regalo una camiseta. Café Bar Lario, en calle La Serna, 14, teléfono 987 27 20 25. Seguimos en Pasión Cofrade... ...seguimos en este mágico momento en la Plaza Mayor de León... ...este platón maravilloso, este escenario precioso... ...pero también tenemos que conocer más Semanas Santas... ...hoy nos vamos de nuevo hasta Astorga... ...para ver el reportaje que nos ha preparado Héctor Luis. Como casi todos nuestros telespectadores pueden comprobar... ...nos hallamos en la Plaza Mayor... ...de la bimilenaria ciudad de Astorga... ...la ciudad famosa... ...por haber sido resistente a todos los invasores... ...y que hoy... ...en esta Semana Santa... ...podemos decir que está... ...pues en uno de los momentos más importantes... ...de su expresión pasional... ...tengan en cuenta que esto le ha llevado... ...a la calificación de interés turístico nacional... ...un mar chamo al que no optan todas las ciudades... ...ni todas las Semanas Santas... ...estamos por tanto... ...a punto de abrir y de entrar en un mundo... ...que para muchos será desconocido y les sorprenderá... ...las campanadas de Juan Zacunda y Colasa... ...los maragatos de la torre del ayuntamiento... ...del frontispicio del ayuntamiento... ...van a ser nuestros preámbulos... ...para esta Semana Santa... ...que siempre en Astorga... ...y a partir de la cuaresma... ...se centra precisamente... ...en esta cruz... ...que tienen aquí... ...esta cruz penitencial con Sudario... ...otra de las tradiciones locales. Bien, estamos en el salón de plenos... ...del ayuntamiento... ...de la... ...bimilenaria ciudad de Astorga, ¿no?... ...y estamos con su... ...señora alcaldesa... ...que es Victorina Alonso... ...ella es cepedana de ascendencia... ...pero astorgana... ...desde pequeñita... ...y ahora mismo... ...pues la astorgana número uno... ...en lo que es la representación popular... ...yo quisiera hacerle una pregunta... ...a la señora alcaldesa aquí... ...delante del pendón de Clavijo... ...y en este lugar tan... ...que rebosa historia... ...quisiera hacerle una pregunta... ...¿qué es lo que recomendaría... ...alguien que sea de fuera de Astorga... ...para que se acerque a esta ciudad... ...a nuestra provincia... ...y en concreto... ...a la Semana Santa de Astorga... ...en estos días que estamos ahora? Pues mira Héctor... ...le recomendaría... ...que mirase los programas... ...el programa que ha preparado... ...la Junta Profomento... ...y allí podrá ver... ...el número y la calidad... ...de las procesiones... ...que se van a realizar... ...en nuestra ciudad... ...todas ellas... ...con rigor... ...con mucho respeto... ...con mucha devoción... ...y... ...la mayoría de ellas... ...muy hermosas... ...no hay que olvidar Héctor... ...que nuestra... ...Semana Santa... ...es de interés turístico nacional... ...y pretendemos además... ...que sea de interés turístico internacional. Uno de los elementos... ...de la indumentaria... ...que porta de forma oficial... ...la señora alcaldesa... ...en este caso... ...es el dengue... ...en la procesión... ...de... ...a ver... ...cómo es esta historia... ...pues es un manto... ...que llevaban... ...llevan todavía... ...el traje regional... ...el traje maragato... ...en los momentos... ...en los que había una... ...bueno pues un oficio religioso... ...un oficio familiar... ...de gran importancia... ...en las bodas... ...o en cualquier otro... ...en cualquier otra situación... ...de estas características... ...y que es un... ...un mantón... ...que cubre... ...desde la base... ...de la cabeza... ...es muy alto por detrás... ...es muy fuerte... ...da calor... ...por dentro está forrado de rojo... ...es muy bonito... ...y está todo adornado... ...de pedrería... ...es un dengue... ...que me regalaron... ...el grupo de mujeres... ...que salen vestidas... ...de maragatas... ...en esa procesión. Bueno pues... ...y ahora cuando consigamos... ...el otro... ...galardón... ...el del internacional... ...ya conseguimos... ...sacar a los concejales masculinos... ...con capa ¿no? Bueno... ...a ver... ...se lo voy a proponer... ...no sé si tendré... ...es un reto... ...seguimos en Astorga... ...estamos en el santuario... ...de Nuestra Señora de Fátima... ...y estamos... ...pues... ...con María Esther González... ...que es la abadesa... ...y ella misma nos lo va a decir... ...son las damas... ...la Virgen de la Piedad... ...¿no? ¿Lo he dicho bien por fin? Sí... ...correcto... Bien... ...¿desde cuándo existe vuestra... ...confradía? Bueno... ...la cofradía... ...se fundó en el año... ...1992... ...y se eligió... ...canónicamente... ...en el año... ...1993... ...que fue cuando... ...empezó a procesionar... ...y formó... ...entró a formar parte... ...de la Junta por Fomento... ...la imagen... ...es una imagen... ...que se venera... ...al culto... ...o está expuesta... ...en un museo... ...la Virgen... ...se... ...se... ...está en un museo... ...pero esta Virgen... ...se veneraba... ...antiguamente... ...en Valdeviejas... ...en Valdeviejas... ...y ahora está en el Museo de... ...el Museo de los Caminos... ...el Museo de los Caminos... ...donde ustedes pueden venir a verlo... ...ahí en el Palacio Episcopal de Gaudí... ...sí, correcto... ...bien... ...es una cofradía... ...exclusivamente de mujeres... ...de las pocas que hay... ...en la provincia de León... ...tanto la diócesis de Astorga... ...como la de León, ¿no?... ...por lo que tengo entendido... ...sí... ...de las pocas que hay... ...exclusivamente de mujeres... ...¿qué días procesionáis?... ...procesionamos... ...el viernes... ...de Dolores... ...que salimos... ...eh... ...con un Cristo... ...de aquí... ...del Santuario de Fátima... ...y luego el... ...el lunes... ...que sale la titular... ...la Virgen de la Piedad... ...el Cristo también... ...y luego el martes... ...en el Viacrucis... ...que organiza la Junta Pro Fomento. Bueno María Esther... ...pues ahora estamos aquí... ...a los pies del Cristo crucificado... ...con el que hacéis el Viacrucis... ...del Vienes de Dolores, ¿verdad?... ...sí, correcto... ...que es de Olot, ¿no?... ...de los talleres de Olot... ...de Cristiano. Yo esa información... ...no la tengo... ...yo lo que tengo entendido... ...y la información que tengo... ...es de autor anónimo... ...no tenemos... ...yo no sé... ...no conozco otra información. Musicalmente... ...¿quién nos acompaña?... ...pues ya llevan varios años... ...acompañándonos... ...la banda de nuestro padre... ...Jesús Nazareno... ...y María de la Soledad... ...de Porta de Rey... ...del barrio de Porta de Rey... ...ya saben ustedes... ...este... ...viernes de Dolores... ...ya pueden contar... ...en las calles de Astorga... ...con la presencia... ...de la cofradía... ...de las Damas de la Piedad... ...así que... ...es el primer día... ...la primera cita... ...la segunda... ...el martes... ...santo... ...o la segunda... ...la segunda el lunes... ...y la tercera el martes... ...exactamente... ...pues ahí tiene... ...la invitación hecha... ...estamos en el cabildo... ...de la cofradía... ...de la entrada... ...de Jesús en Jerusalén... ...Vulgo Las Palmas... ...como los conocen... ...todos los astorganos... ...y estamos con Luis González Pérez... ...que es su hermano mayor... ...¿verdad Luis?... ...hasta el momento sí... ...estamos... ...en frente de la cofradía de... ...uy perdón... ...de la cofradía... ...de la iglesia de Rectivilla... ...la parroquia... ...que es vuestra parroquia... ...es vuestra parroquia... ...bien pues... ...vosotros sois los encargados... ...de abrir... ...la liturgia... ...porque... ...iniciamos la Semana Santa... ...con el Domingo de Ramos... ...realmente... ...y el primer acto... ...una de las procesiones litúrgicas... ...que realmente están establecidas... ...es la de... ...el Domingo de Ramos... ...y eso os corresponde a vosotros... ...y en Astorga, ¿verdad?... ...pues bueno, sí... ...tenemos la procesión litúrgica... ...que hay en la Semana Santa... ...y también otra procesión litúrgica... ...que hay durante el año... ...que es la presentación del niño... ...también la tenemos aquí en esta parroquia... ...que es la de la Virgen de las Candelas... ...exactamente... ...con la del Corpus... ...son las tres... ...con las tres procesiones... ...y bueno, pues sí... ...la verdad que están... ...partecen a esta parroquia... ...y sí, comenzamos el Domingo de Ramos... ...con la procesión... ...y... ...y a esperar que venga buen tiempo... ...tenéis mucho que ver también además... ...con el Cuartel de Santo Ciles... ...porque erais la parroquia del Cuartel... ...y por tanto... ...además influye... ...porque como me contabas... ...una anécdota... ...relacionada con uno de los coroneles... ...que es el que tiene que ver algo... ...con que esta imagen esté aquí... ...¿no?... ...desde Galicia... ...sí, según está documentado... ...el paso se adquiere... ...lo adquiere la Junta Profomento... ...pero es, dijéramos... ...la Parroquia de Rectivia... ...la que interviene un poco en el tema... ...contando con el coronel que había ese año... ...en el cuartel... ...que era un señor gallego... ...no me acuerdo ahora mismo el nombre... ...pero sí fue el que se puso en contacto... ...con los autores del paso. En vuestra... ...en vuestra cofradía... ...¿cuántos hermanos y hermanas tenéis ahora? Bueno, pues... ...cofrades somos alrededor de... ...480... ...y luego tenemos otros 110 braceros... ...en total andaremos alrededor de los... ...600. Una procesión singular... ...llega a la Plaza Mayor... ...y allí ¿qué ocurre? Llegamos a la Plaza Mayor... ...estacionamos el paso... ...delante del señor obispo... ...que está delante del ayuntamiento... ...delante del ayuntamiento... ...preparado... ...se hace la bendición de las palmas... ...se reza el Evangelio... ...que aunque es el Domingo de Ramos... ...el Evangelio es la pasión... ...pero bueno, allí se reza un Evangelio... ...una como un... ...se lee un Evangelio... ...pero se lee dramáticamente ¿no? ...con distintos personajes... ...o lo lee una sola persona... ...¿cómo se hace? No, 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 lo lee solamente una sola persona... ...y... ...se bendicen las palmas... ...se reorganiza la procesión ahí... ...participan todas las autoridades de la ciudad... ...toma el mando un poco de la procesión... ...el cabildo... ...y llegamos a la catedral... ...hace estación el paso... ...hace estación... ...se celebra la misa... ...y una vez terminada la misa... ...pues el paso continúa... ...hacia... ...hacia su lugar... ...hacia el cabildo. La indumentaria con la que procesionáis... ...además de los niños que van de hebreos... ...que van de blanco... ...con ese tocado... ...¿cómo se llama ese tocado por cierto? No tiene nombre... No, es un pañuelo... ...es un palestino ¿no? Sí, un pañuelito que se lleva en la cabeza... ...con su cordel y no... ¿Y la indumentaria de los cofrades del resto? La indumentaria de los cofrades... ...bueno, por la túnica blanca... ...con botones verdes... ...fajín y bocamangas verdes también... ...y los braceros llevan... ...llevan verdugo... ...y los hermanos de fila llevan capuchón... ...también este año estrenamos una página web... ...hemos estado ahí... Ah, muy interesante... ...entonces para ver mucha información... ...y ver todos los actos que organizamos... ...y cómo es la procesión... ...es una procesión que no es de un barrio... ...no es como cuando sale de... ...hoy pues una procesión... ...es una procesión de toda la ciudad ¿no? Es una procesión de toda la ciudad... ...entrada en Jerusalén... ...que marca la Semana Santa... ...en la provincia de León... ...en las dos diócesis... ...en Astorga y en León... ...pues es entre otras cosas... ...el degustar la limonada... ...que aquí siempre le hemos llamado los judíos... ...eh... ...aquí tenemos a Pepe... ...en un clásico de Astorga... ...que es el bar Cubasol... ...y que bueno pues... ...llevas... ...cuánto tiempo haciendo limonada... ...pues yo toda la vida... ...y mi familia pues toda la vida... ...53 años... ...vamos que tenemos aquí... ...limonada de Solera... ...y también tenemos... ...otro de los productos típicos... ...de la Semana Santa en Astorga ¿no? ...unas torrijas... ...unas hechas de una manera... ...y otras de otra... ...unas con miel... ...y otras con canela... ...hay algún otro producto... ...que no sea dulce... ...que también se degusta mucho por aquí... ...yo sé que vosotros tenéis... ...cosas muy ricas... ...porque mucha gente de la que nos está viendo... ...os conoce... ...son clientes eventuales vuestros... ...o son de aquí... ...pero... ...qué cosas... ...se suelen degustar... ...en relación con la Semana Santa... ...de forma más tradicional... ...no... ...especial ninguna... ...ahora mismo pues se ha perdido un poco... ...la tradición de solo comer pescado... ...esos días... ...y... ...se gusta todo... ...pulpo también... ...pulpo, callos, mollejas... ...calamares... ...todo lo nuestro sí... ...ya saben ustedes... ...vengan también a Astorga... ...y degusten todos los productos... ...que son tradicionales... ...y si es en sitios... ...que tienen tanta solera... ...mucho mejor... ...a falta de dos pasos por llegar... ...de los trece que conforman... ...esta procesión de los pasos... ...en su momento del encuentro... ...vemos que ha empezado a llover... ...las gentes sacan los paraguas... ...una pena porque... ...hay algunas de las obras... ...que han sido restauradas... ...hace poquito tiempo... ...se ha invertido muchísimo dinero... ...si les parece... ...vamos a conocer ahora... ...cuál es el itinerario... ...de las procesiones... ...que van a tener lugar... ...en la jornada de mañana... ...mañana a las 4.45 de la tarde... ...del patio del Colegio Leonés... ...frente a la Iglesia de Santa Marina La Real... ...procesionará... ...el Santo Cristo del Desenclavo... ...organizado por la cofradía... ...del Santo Cristo del Desenclavo... ...con el itinerario... ...que ven ustedes en pantalla... ...a las 7 y cuarto de la tarde... ...están viendo ustedes el itinerario... ...del atrio de la Catedral... ...saldrá la procesión Camino de la Luz... ...organizada por la cofradía... ...del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida... ...y a las 7 de la tarde... ...de la Iglesia de Jesús Divino Obrero... ...la procesión de la Soledad... ...organizada por la Real Hermandad... ...de Jesús Divino Obrero... ...hasta aquí Pasión Cofrade... ...en esta jornada de jueves... ...hemos visto que ni la lluvia... ...ni el mal tiempo... ...ha podido con el acto principal... ...en el que las 13 cofradías... ...realizaban en el cuentro... ...en esta procesión de los pasos... ...en este Jueves Santo... ...con el deseo de que sean felices... ...esta noche en lo que queda de jornada... ...recordarles que tienen a su disposición... ...todos los programas en el Youtube... ...nos despedimos hasta mañana... ...que sean felices. ... 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